Música Se me ha pasado la vida Ha pasado mis sueños de algo Miro, busco, vuelo, tras las esquinas Momentos que nunca asistieron Y todas las veces que nunca se olvidan Música Y quien tuviera que vivirlo otros ochenta años Cuarenta para invocarle Cuarenta para sufrir ese cambio Miro más que puede resultar a vida Y así cuando se vea la cara En los cuarenta casi era tiempo Que ella había dado por perdida Hoy, hoy más repiento de lo que no hice De no llorar, de cambiarme Y perdí Hoy, 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 hoy Hoy más repiento de lo que no hice Lo que no quise, lo que no hice Lo que no hice Música 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 Yo quiero volver hacia atrás, me lo puedo Para los besos que luego pasé Más payasos, pasé, me lo puedo Música Que nunca más repito de lo que no hice Música Y así cuando saca la cara De bajar, no me lo puedo Música 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 Y yo, 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 yo amablemiento de lo que no hice, de lo que no hice, de lo que no hice, y yo quiero que lo sepan todas las personas, y no voy a decir nada que no voy a esconderme, se va la gente que la vida es corta, se vuelve a los años, empieza el martillo y atrás, no cuenta que se ha dejado, no es tu historia, hay gracia, hay otros que nunca sufriste, que nunca paraste, Por eso te duele, por eso hoy, hoy me arrepiento de lo que no me hice Y me lo ha de caliente y me respire Hoy, 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 hoy me arrepiento de lo que no me hice Y lo que no me hice, lo que no me hice Ile, le, 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 le Ile, le, le, le